Gracias chicos, no hay mejor forma que cerrar con cine literal y cine mexicano de buena calidad. Nos acompaña el director Alejandro Springfield, que me encanta el título El Tema Sonora, porque aparte independientemente de que estamos hablando de un lugar geográfico como tal, de algo que aconteció, es decir que haya ruido, que se escuche, que se hable algo que de repente historias que pasan y que hoy en día vivimos y que de repente quedan en el olvido. Bienvenido. Muchas gracias a los tres y al público de El Heraldo, pues sí estrené la película Sonora el viernes pasado, abrimos bastante amplio en el país, ahorita ya les puedo decir que va muy bien obviamente allá en los estados obviamente de Sonora, Baja California, pero también va bastante bien en la península de Yucatán. La Ciudad de México siempre va como más lenta la cosa, Guadalajara, Montevideo. Es que tenemos mucha tristeza. Pero ahí va, ha estado como sosteniéndose bastante interesante, porque si es un tema, es una película que la hice de verdad, de una manera como muy, de una narrativa muy sencilla, muy vistosa, porque es una épica, es una película muy grandota, de una calidad increíble, con el mejor reparto de este país. Yo me emociono muchísimo. Joaquín Jocío. Dolores Heredia. Dolores Heredia. Con Dolores yo había hecho Santitos y volvimos a trabajar juntos, también con Joaquín hice la delgada línea amarilla, entonces estoy como repitiendo con algunos actores, pero Juan Manuel Bernal, Giovanna Zacarías, Carol Torres, dos actrices sonorenses maravillosas, Carolina Molva y Patricia Ortiz. De Hong Kong me traje a uno de los grandes actores de allá, que es Jason Tobin, que vino con nosotros la semana pasada aquí al estreno. Y bueno, es una historia que a pesar de que está ubicada en 1931, durante la época todavía del maximato, en la época de Plotarco y Leas Calles, tenía el control todavía del gobierno, en Estados Unidos sigue la Gran Depresión, es la única vez que se ha cerrado la frontera, el presidente Hoover se ha cerrado la frontera y comienza la deportación y la repatriación. Me suena parecido hoy en día, ¿no es verdad? ¿Qué? Hay algo que suena. Pero Pablo, lo más interesante, hay que acordarse, el infernal agosto de 1931, porque además fue cuando el gobierno de Sonora expulsa a la población china del Estado. Los chinos habían llegado desde la época de Porfirio Díaz, habían trabajado para proyectos de gobierno, que eran trenes y puertos, porque Porfirio Díaz quería unir la península de Baja California y toda esa zona del país con el resto. Estaba como muy despoblado, muy apartado, y tenía miedo que la gente, los ricos de Arizona, que iban ya comprando así, de poquito en poquito, terrenos, porque le querían dar una salida al mar, al Estado de Arizona, vía el Golfo de California, el Mar de Cortés. Entonces, la población china, principalmente hombres, trabajaron y después eran independientes, y pues son muy trabajadores, es una cultura muy trabajadora, y se volvieron muy prósperos. Ellos fundaron el Banco de Sonora. Entonces, 10 años después de la revolución, que todavía, pues están los planes de reconstrucción nacional, luchar con las calles, ya había leído mi lucha de Adolf Hitler, que en algunas ideas de, para reconstruir Alemania, decía, podemos aplicarlas acá, en fin, pero estaban tratando solamente eso en Sonora. Y por eso esas políticas tan fascistas de ultraderecha, en ese lugar de la república. Ahora, gracias a Dios, en el 34 sube Lázaro Cárdenas, y prohíbe todo eso, y es de, no, el país tiene que reconstruirlo de otra manera, de una manera totalmente orgánica, con lo que somos, y no segregando, ¿no? Se hizo una cosa horrible en ese año con los chinos, si hubo un genocidio, es algo muy enterrado en la historia de México, y lo traemos a la luz, pero... ¿Por qué decidiste traer esta historia a la luz, Alejandro? Porque me parece muy importante en México que sepamos que tenemos historias negras también con los extranjeros, que ha habido genocidios, que ha habido fascismo, y sobre todo ahora la película cobra una relevancia importantísima, porque son 12 personajes que en un precioso Chrysler 1929 cruzan el gran desierto de Altar, y el Pinacate, que de verdad, vean la película, es un viajesote por uno de los lugares más bellos de este país. El Pinacate es donde se entrenaban los astronautas antes de ir a la luna, entonces se pueden imaginar el tipo de geografía que tiene. Increíble. Pero hay una cuestión de opiniones encontradas, hay mucho racismo entre los personajes, porque hay un indígena de la etnia local, que son los Tojono, Otham o Pápagos, pues hay criollos, el personaje de Juan Manuel Bernal es el clásico cowboy de Sonora, ojo verde, muy criollo, mestizos, hay chicanos, hay anglosajones, hay chinos, es una mezcla de razas. Y al final de cuentas es lo que es la humanidad, somos una... No, y es algo que estamos viviendo hoy en día y que seguimos con temas de racismo, ¿no? Totalmente, por eso es tan relevante ahora la película, porque es sobre el racismo abiertamente, lo hablo abiertamente, el racismo abierto y el sutil que tenemos, que es muy complejo en México, somos una nación muy compleja, hay razas a las que vemos para arriba, hay otras a las que vemos para abajo, y en medio ahí estamos nosotros sin saber bien cómo nos conformamos, pero lo que es muy importante es que los personajes al principio, eso es algo para reflexionar, ven razas y géneros antes que personas. Claro. Todavía persiste eso. Sí, 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 totalmente. Tú conoces a alguien y primero dices, ah, es hombre, ah, es mujer, ah, es mestiza, ah, no, es blanco europeo, ah, no, es chino, es, antes entran a sus juicios, ahora, parece que les estoy contando una cosa densa, aburrida, no, la película la verdad, yo que he hecho mucha comedia negra, sí le metí una cosa, y entonces es una película muy disfrutable, muy emotiva, y hasta ahorita, pero que te da mensaje, ¿no? Pero te llevas algo nuevo, me parece que es importante eso en nuestra cinematografía, pero también es muy entretenida, ya está en los cines, entonces, ya podemos ir a verla, ya está en todas las salas, en todas las salas, con un gran elenco, en Cinépolis, Cinemex, Independientes, Cine Tonalato, perfecto, para verla, para que la vean, es para toda la familia, y de verdad, quítense el prejuicio del cine mexicano, no todo, con eso nos quedamos, porque nos tenemos que ir, mil gracias, que no se la pierda, muchísimas gracias, hay que ir a verla, hasta luego, adiós, no todo, y de verdad,